hola qué tal están soy yo en un nuevo vídeo de cómo descargar java y aquí primero como siempre muy fácil y rápido aquí en mi canal tengo esto para windows y mac solamente pueden conseguir estos links si no lo puedo primero copiamos el de windows rápidamente y por aquí para tomar a votir le dan a descargar gratuita para intentar cancelar de edad aquí pero yo no lo hago porque ya lo tengo que descargar ya que han tenido eso hacen lo mismo que digo en todos mis vídeos simplemente se van a descargar en donde aparezca el documento su documento cualquier cosa bueno creo que lo tenía que descargar un momento y ya está esto y ya tengo el castro esto vamos a aquí le vamos a abrir sigan suave todos los pasos no sé si me va a dar un error por esto y yo tengo el que va a pasar ok esperamos un buen instante pero cuando simplemente lo abren le dan a finalizar pasos y todo esa cosa para todas las que le dan a abrir le dan a aceptar todo creo que se me está dañando va a ser en ella instalar le dan a todo le dan a todo le dan a aceptar aquí pueden cambiar su carta le dan a instalar que yo no lo hago y lo hago como lo dije y no me la voy a jugar a que dañe mi le dan a instalar siguiente siguiente hasta que cargue bien ya va a tardar un poco es muy cierto pero si quieres jugar cualquier juego que les dejaba vale la pena que lo tengo como lo vuelvo a decir ya eso si hub bueno yo lo tengo se que lo tengo pero entonces voy a enseñar muy bien loco eso es a ver 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 bueno la única manera de que sepáis instalaron correctamente el java es descargando el mic así que visita mi pro mi video que te ayuda por favor den like suscríbanse siganme por Facebook Twitter y perdónenme por la voz pero pero que les haya gustado den like comenten compartanme suscríbanse vean lo que sea para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente video chao